una anécdota con elvin martín está cuando cuando vivía en la sánchez porque se pegó yo vivía en una vecindad y en la ribera de jaya y ahí le vendieron un camión camión grande desde eso es paidú y él se voló por la vecindad por el patio de la vecina lo estábamos esperando en ese tiempo había una fiebre yo estaba carajito y tengo una cola me acuerdo yo y todo el mundo esperando el camarón lo que viene el camarón pero vivía y mismo pero ya cuando eso estaba empezando su posee y se voló la pareja loco por atrás de una vecindad hay en la ribera de jay y se apareció y ahí me acuerdo yo que vivió el camarón carajito carajito y camarón y cantaba mucho la piscina este impulso y cantaba no se vive en la sánchez camarón la sánchez arriba con eso todavía estaba empezando y mira qué leyenda yo lo iba a ver y lo ponían gratis los domingos y mira qué leyenda el camarón ahora yo me iba con un amigo mío que si me daban permiso era más grande que yo y tú sabes esa piscina grandísima que no había piscina en los alrededores porque ahora en todos lados en una piscina pero antes esa piscina daba la para venían de en agua de todos los lados hay mucho y era demasiado tú sabes que hay mucho establecimiento que han desaparecido que en un momento fueron él también podemos hacer ese tema aquí ahora el caso de yudul por ejemplo si los sitios yudul la guira va el título de los sitios viejos que no están con fotos que hay que buscarlo con fotos pero no lo hacemos ahora mismo 809 725 0505 que lugar que era muy popular desapareció que han desaparecido la tambora yo nunca fui a tambor y fui a la guira a dar yankee vino a la guira una vez dar yankee nadie le hizo caso en ese tiempo yo fui a ver los dar y yankee cuando comenzaba cuando comenzaba estaba con trayector con el bolsito yudul en el tiempo otro que desapareció que era muy popular ante él y te aquí en frente o ya que no porque tú eres de ahí japonés y que no él y te café en el frente de aquí de telenor que era con mucha columna que ahí se hacían los parientes y la cosa otra la libertad también pero tengo otro r h la libertad con casi con ingeniero hay 807 25 en el teléfono sitios de diversión los sitios de juntaderas aquí que existían los 80 90 y domingo las buenas el pan a el sánchez duarte el pan al bien el panal ahí quedaba en sánchez duarte yo recuerdo manito atrás que daba el panal aquí donde quedaba deluxe también así es el que está el que estaba en la libertad de sánchez duarte la colegio santa rosa exactamente del panal antes porque no estaba nacido antes de deluxe no y después de uno fue un fracaso no ahí estaba descontrol eso era hoy ahí se conocí en corría el puente y bien no 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 después de luz había una discoteca se llamaba de control duró mucho tiempo pegado en ese tiempo claro manito las buenas buenas bendiciones hermano buenas tardes en 10 en 10 en el saludo como estás aprendiendo en el saldo artigo hay gas o gas o gasolina no me no lo conocí pero mentía nada no hay algo en contigo siempre siempre tiene un misterio pimentel está vestido de gloria dígame para el domingo premio nacional tocó pimentel de verdad con que manuel mora de tarjetura de premio nacional es verdad verdad duro viene personalidad para pimentel vamos para allá vamos para allá familia domingo el domingo el domingo después de las 10 de la mañana aportaremos por allá la cancha serie 57 estaremos por allá el domingo y por otro lado un día como implemente empezaba la patronal del 15 y había mucha actividad para los llevados había mucho free se mucha gente que tarima pero no se logró lo que uno quería para ver si te motivaba y hablaba con la persona del síndico hoy se lo llevan para allá pero no hay patronal en pimentel ok ok un saludo a nuestro hermano el síndico de pimentel mi amigo se me escapa el nombre ahora mismo pero el mío de pimentel ya ustedes saben sin esto va yo voy allá mira en otro sitio que de los 80 90 ya hay 2000 era el dogado el dogado también son las cosas de margada maduro esos tiempos que se escapaba bien y del capacito los muchachos que de seguro estarán viendo este programa en el capacito había un bar donde donde antes estaba lo primero estaba la peluquería más colisana y después entonces la compraventa felix que se mudó entonces antes de todo eso había un bar ahí en la colón con y no me recuerdo el nombre pero yo 80 97 25 0505 interactúe con nosotros jueves de tbt esos negocios a lugares muy populares san francisco que ya no existe ya desaparecieron pero que quedaba deluxe en el panal de lo buena pero que lo buena sí tú llegaste a donde el arroz y café yo le escuché pero nunca fui francisco con riva san francisco con riva san francisco de los familia hierro no es que viva el muchacho en la donde estaba la peluquería era la baratona se llamaba la baratona la baratona la baratona sí el enver con con colón claro que sí muchas gracias la época soy yo sí muchas gracias por llamar 8 097 25 0505 interactúe con nosotros esos lugares esos negocios que el pico épico de esa época en los corazones de la gente que la gente se recuerda todavía pisantini ay tú te acuerdas de eso no yo no me acuerdo de nada hello buenas hello bueno se fue ahí hello no por el pisantini lo que se jugó señores el pisantini el pisantini lo domingo no cabía un mandado en el parque señores la generación y yo no me acuerdo con el lado que todavía está ahí y pisantini y al lado entonces el viejo búfalo que está ahí señores eso era los domingos fuleta pisantini había esos motores que uno se montaba con una pantalla que no había otro sitio de diversión que yo sé que algo que algo delito el cine en carmelita y el otro cine que estaba en el centro había otro que estaba en el centro el cine esperaba porque el carmelita era más picante me dicen a mí que era picante es una pena que hayan derrumbado el cine carmelita 809 725 0505 el cine carmelita que era picante era picante bueno en el cine esperaba estaban las películas mexicanas que llegaron aquí por ahí pasaron hello buenas buenas si a su orden usted se acuerda de Boggy de Boggy 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 donde venían los artistas cuando venían artistas extranjeros y aquí también Boggy ahí eso en la Fran Grullón allá abajo al lado cerca le queda la antena claro por ahí sí 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 Boggy todavía que todavía está ahí el letrero lo dice Boggy siempre me preguntaba qué decía ahí qué era eso sí pero que lo dice escalonado sí sí que lo hicieron con el cemento y se ha quedado ahí Boggy ahí era que Margaras dejaba las zapatillas no se sabe ni que si fue ahí que yo salí en esos tiempos en esos tiempos y hacía su vuelta y su cosa sí sí claro otra discoteca también eh aquí había Casa Verde ay 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 no se puede hablar mucho de eso de ese lugar oye son las 9-7-25-35-35 Casa Verde que estaba ahí en la era una discoteca a la avenida Antonio Guman Fernández abajo como que va para el Aguayo sí estaba ahí hasta hasta el 2010 creo no no así con perdón aquí estaba el compañero escribiéndole que al pastor que esté atento con los TVT que le escribió a Raffelito y Raffelito dije que está libre entonces para todo el te activa con los TVT y te mandan a decir por el grupo que lo abrí ahora dos semanas sin abrir y lo abrí para eso señores Casa Verde era 809-725-05-05-05-05 a mí me contaron unos cuentos de Casa Verde que mejor no lo digo aquí porque si no ni el legado se queda aquí había uno que era unos paragüitas me parece aquí en San Francisco no me llega ahora mismo pero era de esos tiempos la gente se metía a los paraguay a compartir esos tiempos que la gente la más critica lo de ahora lugares discoteca que ya no están pero quedaron en la memoria los TVT 809-725-05-05 el establo es lo bueno la tambora y la tambora y el otro es por otro lado el no le no es abre o el chílico pimentel no le abre o el abre o si a nosotros un saludo Julio César por allá en Pimentel no había una discoteca por allá famosa que no sé si está abierta cuéntenos ya se fue se fue pero yo había más lugares estaba yo no compraba las pizzas 90 pesos oye don Victoriano eso quedaba ahí en la Castillo en la Castillo con calle La Cruz cerca del supermercado que está por ahí en la Castillo en la Castillo con la Cruz no están los chinos ahora suele hacer que el mercado entre el mercado y el centro si, si ahí había una barra en el mercado también en la famosa barra que ahora es el avejero así es la famosa barra del mercado cuca la flecha ay Dios mío santísimo viste el valle cuando no había ni una casa quedaba un sitio carrandales le dicen eso se llamaba la flecha carrandales y esos son cuando son vainas de bajo mundo ya yéndonos un poquito más atrás del tiempo en Pizzacostura hubo varios sitios de diversión en Pizzacostura también había otro que no es muy viejo Tequila Sunrise ay si allá abajo la salida Santo Domingo Tequila Sunrise uno de los primeros negocios ya que era un caguas también y tenía un grupo carnavalesco Los Diablos de Tequila si yo creo que las primeras fiestas con DJ se hicieron allá si Lufero Café ah claro Lufero Café una leyenda 809 725 0505 ahí está el tiempo de Lufero Café ahí comenzaron los DJs con CD Lufero Café no diga como ahora algo más electrónico ya en Lufero Café algo que debería de hacer un TVT y no ha desaparecido sigue vigente bueno buenas si usted que acuerda el Paragón el Paragón el Paragón yo lo he escuchado aumentar si a ver donde queda ubicado también había en el mercado algo que todavía está vigente el Melania donde hacen la crema que está vigente eso todavía y buena que la hace pasar por allá si tengo que pasar por allá buenas si amor dame hacer un reencuentro bogey era una cosa tan bella que tú ibas de matinereras 2 de la tarde hasta la que tú quisieras y yudul era otro sitio excelente excelente toda esa cultura se ha perdido en King Macquarie porque era tan bello yo gocé todo ese tiempo no se peleaba no fue nada no se mataba nadie tú entraba desde las 2 de la tarde hasta que tú quisieras y un servicio valía 14 pesos romo que freco de dónde no habla de los chiripo no hay de bajaban de hacer sus fiestas oye entonces pero si ahora con 5.000 y 6.000 pesos que tú tienes que explotar 5.000 pesos en la cena un corillo un corillo